Tómame Señor Nuevo quiero ser, cámbiame con tu amor Tú eres real, milagroso reventor Manifiéstate aquí, al rendirte adoración Siento su gloria, es su presencia Son sus manos, sanando mi ser Siento su gloria, es su presencia Son sus manos, sanando mi ser Tómame Señor Tómame Señor, yo te entrego el corazón Nuevo quiero ser, cámbiame con tu amor Tú eres real, milagroso reventor Manifiéstate aquí, al rendirte adoración Yo siento su gloria, es su presencia Son sus manos, sanando mi ser Siento su gloria, es su presencia Son sus manos, sanando mi ser Yo te entrego el corazón Siento su gloria, es su presencia Siento su gloria, es su presencia Son sus manos, sanando mi ser Siento su gloria, es su gloria Siento su gloria, es su presencia Siento su gloria, es su presencia Son sus manos, sanando mi ser Siento su gloria, es su presencia Son sus manos, sanando mi ser Siento su gloria, es su presencia Siento su gloria, es su presencia Son sus manos, sanando mi ser